Hoy es viernes y ya sabéis lo que tocan, cómetelo los viernes. Vamos a preparar tarta abizcochada, fijaros qué nombre más bonito, de manzana. No es más que una tarta que tiene su historia. Es muy sencilla, pero lo que vamos a hacer es, en la base, un bizcocho. En mitad, manzana asada. Arriba, flan, una especie de flan. ¿Y el resultado cuál es? Pues, por ejemplo, este mismo. Esto que tenemos aquí, bizcochito esponjoso en la base, la manzana, las láminas de manzana asada y después el flan. Y todo esto, pues ya si queréis rizar el rizo, que esta tarde es lo que vamos a hacer, le hacéis así. Y tenemos receta ideal para desayuno, merienda, postre, cena. O en ese día que llega tú a casa, burrillo, y dices, ¿qué hago? Abro la nevera. ¡Pla! Bizcochazo que me meto en el cuerpo. A las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión. Ta, 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 ta.